¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Aquije del Águila, tengo 20 años y vengo desde el tristito de Barranco. La canción que voy a cantar se llama Ya no puedo más. Sé que eres el único en quien puedo confiar, que eres mi roca inconmovible, mi refugio, la cabaña donde esconder mi corazón. Vengo ante ti, mi Dios, mi Salvador, a decirte que todo mi corazón está destrozado, está tirado por los suelos sin amor. Gracias.